Este ha sido un pelotazo este verano, el bichero, el nuevo bichero. En el antiguo mesón El Coto. Ha sido un boom, pero un boom que no ha terminado, porque desde que abrió, es verdad, que ha ido. Cuando abres un sitio sueles ponerlo de moda y las modas pasan, pero desde que abrió se ha mantenido. O sea, con aforos completos, aforos llenos, tanto de días como de noche. He venido muchas noches aquí a cenar, que yo no suelo llamar a Fermín Anguita para reservar, pues me presento y, claro, al no llamarle, pues te quedan muchas veces la barra. ¿Y lo metió en compromiso? Bueno, me he metido con él en la cocina, que me lo paso bomba. Pero es verdad que le va muy bien y al final son dos personas que son comprometidos. Tienen un equipazo impresionante de salas, el servicio es buenísimo y te dan un material exquisito. Tú aquí estás como en tu casa y por eso nos has citado aquí en el bichero, para sentarnos juntos a hablar de gastronomía, de vinos, que tu profesión, que tu ocupación desde hace... Tú empezaste muy joven en esto, ¿no? Sí, a pesar de que sigo siendo un joven. Bueno, ya menos, ¿no? Pero sí, hace 16 años, he estado 15 en el marco de Jerez y ahora llevo uno en Ribera de Vuelva. Tu hubiese citado en varios sitios, lo que pasa como en uno, tu hubiese citado durante un mes cada uno. Jerez, gracias a Dios, hay muy buenos sitios, pero oye, aquí estoy feliz. Hay muy buenos y además estamos magnísimamente bien atendidos, fresquitos. Hoy además estamos en septiembre, en un mes tranquilito para la obtenería y estamos aquí en la mar de Agustia. Nos han puesto ya por aquí por delante unas cuantas tapitas y estamos con un rosado de la bodega a la que perteneces hace casi un año, ¿no? Sí, si Dios quiere, el día 8 de noviembre hago un año en bodegas Zepa 21, que es un proyecto muy personal además de José Moro, que es un tío consagrado en la Ribera del Duero. Ya cogió otra bodega familiar suya de la nada, pues su padre se dedicaba a podar uva y poco más. Y José montó junto con su familia una bodega y la dejó facturando 35 millones y medio de euros, que se dice rápido, vendiendo vino. Dices tú, no, estoy vendiendo jamón, estoy vendiendo ojo espirituoso, no, no, vendiendo vino. ¿Es importante para una labor comercial creer en el producto que vendes, estar convencido? Es que es fundamental, porque a ti te pueden dar, hablando de otro sector, el mejor reloj, un Butter Phillip, lo que tú quieras. Pero si no crees en el proyecto, no sabes a qué público atacar, no sabes cómo venderlo, y tú te tienes que creer tu producto y lo que vendes. Y después de 15 años vendiendo Jerez, pasas a Ribera del Duero, se me hacía muy extraño. Claro, te iba a preguntar eso, o sea, esto es algo que te costaría también un pelo de actuación. Bueno, a pesar de que, fíjate, yo me solía quedar, ahora ya cuando voy me quedo más en Valladolid o me quedan incluso, pero me solía quedar en una casita rural en Pesquera, se llama La Cantamora, y ya es verdad que no he ido para ahora, volveré a La Cantamora. Pues es que no subo mucho a la bodega, pero, y ahí hay un bar, que se llama El Bar Tope, y entonces, fui y lo primero que hice es llevar un surtido de vino de Jerez, le llevé todos los vinos de los bornes y le dije al tío, pero si es que aquí no bebemos yo, no te preocupes, si esto es para bebérmelo yo. No me la voy a dejar de tomar nunca, el vino de Jerez, porque lo llevo, yo nací en una bota, mi piperón ha sido de amontillado, oloroso y fino, pero el Ribera estoy ahora encantado, he descubierto un proyecto fascinante, que ya algún amigo me había hablado, que están, algún amigo de Jerez que están de ahí hace años, y es verdad que es algo que la había tenido, yo no había hecho, presta mucha importancia, y estoy feliz de estar ahora en esa denominación. Bueno, vamos a comer también, ¿no? Pues sí. Que rosado, por cierto. El rosado al final es un vino que muchas bodegas han empezado a tener, pero un vino que siempre se había dejado un poco de helado, y no sabes este verano lo que ha sido. Bueno, es que este verano, en consumo, en consumo, yo te diría que, en general, venimos de un verano absolutamente, y mira que el 2021 fue bueno, pero es que este 2021 fue una locura, ¿eh? Fíjate, me decían algunos hosteleros que han tenido más rotación, algunos, ¿eh? Más rotación de público, pero con un ticket medio inferior, es decir, no han pedido a lo mejor tantas botellas de vino más elevados y tal, o tantos platos, y más cosas para el medio, y, sí. Que han gastado menos, por así decirlo, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero ha sido en presencia, o sea, yo he estado siete días únicamente libre de vacaciones, pero he estado trabajando en Málaga, Huelva, he estado en el puerto, todo lleno. ¿Te divierto trabajando? No, no, claro. O sea, digo siete días libres, que en verdad he estado también en los bares, oficiales, en el calendario que te lo exigen coger, ¿no? Pero yo me divierto, yo vivo por y para esto, con lo cual es lo que me gusta. El día que me lo quiten, será ya el problema. A nosotros nos encanta rodearnos de gente disfrutona, porque es la vocación también de nuestro programa. La papa niña está espectacular, ¿eh? Mira cómo está el rosado completamente helado. Eso se llama escarcha. Exacto. Bueno, escarcha está por fuera. Por detrás está perfecto. Hay muchas teorías acerca de, oye, el vino, si le metes demasiado frío, pierde aroma, pierde... A mí no me gusta escarcha, o sea, es decir, que esté en hielo, no porque no, para mí, ¿eh? Pero que esté muy, muy, muy frío, tanto el blanco como el rosado, pues el vino es el fino, que él no deja de ser un blanco. Y un tinto con un golpe frío, ¿por qué no? En invierno, en verano, de hecho, sí, 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 sí. Tenemos para aquí esa jimmy de atún en una tosta con aguacate, y esto tiene toda la pinta de ser una melva con tomate verde. Todavía tenemos tomate, ¿eh? Sí, 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 sí. Todavía tenemos tomate. A pesar de la fecha que estamos. Sí, sí, sí. Totalmente, ya estamos ya casi terminando el verano. Sí, verano, muy positivo en muchas cosas, pero... Sí. Escesivamente... Carudoso. Sí, 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 demasiado, demasiado. Bueno, vamos con la tosta esta, ¿te parece? Es el fenómeno. ¿Vale? ¿Qué de atún este verano, eh? Y decían que no había. Pues, el atún no hacía una cosa tremenda. O sea, quiere tartar el atún. Quiere poner tartar el atún hasta el bar de la química, una cosa. Ya todo el mundo. Antes no se veía en ningún lado, era raro el que te lo ofrecías. Y ahora ya todo el mundo. Yo he estado, bueno, en algunos sitios, lógicamente, muy míticos en Antonio, en Zahara. Pero a mí me gustaría a partir de ahora. Que es cuando ya hay menos gente. Es que es julio y agosto. Es impresionante. La barbaridad de... Zahara es un desborde. Zahara ya... Ves que yo he conocido a Zahara hace cuarenta y tantos años. Ahora, bueno, no tiene absolutamente nada que ver. No, 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 no. A mí es la mitad de casa. Bueno, aparte. Y ahora voy y me quedo, paro en los militares. Sí. Mucho antes de estar al pueblo. Que ya en septiembre cierra. Y, o si no, a la playa de los alemanes. En caso de los amigos y bajar a la playa y poco más. Porque quizá hay zonas allá que son impraticables. Buena oferta gastronómica. Restaurantes interesantes. Langostinos del bichero. Bueno, Fermín siempre ha ido seleccionando. Este se metía hasta en Sanlúcar por las mañanas y va a seleccionar su marisco. Ya, bueno, tiene sus proveedores de allí directamente de confianza. Pero muchas veces le sigue gustando meterse allí en la lonja. Fermín aprendió rápido. Porque el mérito de Fermín es que no tenía ningún tipo de antecedentes familiares en las teorías. Exacto. Y se supo abrir un hueco en un mundo tan complicado, tan competitivo. Tan crítico. Tan crítico en un lugar, oye, eres especial, las cosas como son. Para lo bueno y para lo malo. Y cómo se hizo un hueco y hasta allá de hoy, ¿no? Tiene mucho mérito. Y es verdad que la materia primera con la que trabajas, Fermín, es de primera calidad. Desde el primer día hasta el día de hoy. Y si no, sería inviable que años después continuase la pomada. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Oye, te he visto bien acompañado este verano, muy activo en las redes sociales, con caras muy conocidas. Estuviste por aquí con alguno, incluso en el luchero este verano, ¿no? Sí, estuve con Alvarito Ojeda. Sí. Y con Herrera. Todos los veranos. Pues vaya a tres patas para un mango. Todos los veranos hacemos una rutita. Le gusta a Carlos venir aquí a Jerez y hacemos una ruta. Siempre lo hacemos después de su cumpleaños. Yo voy a su cumpleaños, es el 9 de julio. Para la semana siguiente solemos venir aquí. Y este año lo llevé a la bodega de unos amigos que para mí es de los mejores amontillados que hay. Que es Cayetano del Pino, Gerardo, todos los hermanos me llevo fenomenal con ellos. Y nos atendió allí Gerardo del Pino, fenomenal. Y después fuimos a La Marea, que según Herrera dice, la mejor sabadilla que me he tomado mi vida. Y después fuimos a, que te vi, lo traigo una foto, a, lo diré, al molino. Sí, hombre. Bueno. Que ese repetimos todos los años. El molino siempre, pues, a Herrera le gusta ir. Y ya después de ahí, me decía Álvaro Ojeda y de ahí nos vamos y de ahí nos vamos al bichero. Ah, ya, que nos salimos de aquí. Bien. Sí, bien. A gusto. Ese día se cuenta como laborable o era de la rueda. Pues mira, ese día fue laborable porque a pesar de todo vendimos vino. Ah, bien. Y, ¿y qué le pareció el bichero a Herrera? Pues le encantó. Pues bueno, Álvaro no conocía todavía este bichero tampoco. Álvaro que es de... Y ya venía. Es delicadito. Sí, no, ya lo he visto dos o tres veces aquí. Álvaro Ojeda es delicadito con la comida. Sí, pero después de un día lo he visto. Lo tengo que ver un día en el programa de esto, hombre, Álvaro. Sí. Es bueno. Y Herrera, nada, pues imagina, estuvimos recordando, pues, anécdotas de aquí de Jerez. Bueno, Herrera también nos tiene que traer un día a Sanlúcar, hombre, ahora que estamos en la capitularía gastronómica. Pues mirad, pues lo organizamos sobre la máster, claro. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar de vino, porque ahora vienen ya los platos principales. Ahora van a traer otros platos principales. Y estamos con un hito. Estamos con un hito tinto, antes hemos tomado el hito rosado. Y aquí, bueno, de los cuatro, de los cinco vinos que tenemos, el hito rosado, después hito tinto, cepa 21, malabrigo y horcajo. Hito, digamos, es el que, bueno, el viño pequeño de la bodega, que está a la menor altitud. Hacemos casi el que más vino hacemos es de hito. Y nosotros al final medimos mucho en Ribera por diferentes parcelas. No son viñas todas unidas. Hay diferentes parcelas de los pánamos y demás. Pero hito está en unos 650, 700 metros. Ya subimos después en cepa a más, malabrigo y horcajo está casi a 900 metros. Pero de hito hacemos, sí, 300, unas 350 mil botellas. Y suele tener unos 8 o 9 meses más rica. Depende la añada que este año, como hablábamos antes, la vendimia. La hemos tenido que adelantar, se adelantan. Bueno, pero la vendimia se adelantan a Jerez a finales de julio, algo inaudito. La primera vez la historia. Pero, sin embargo, sí sé, la semana pasada, ya casi septiembre, es cuando hizo su vendimia. ¿Te lo digo? Sí, 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 sí. Me dijo, bueno, su yerno, Carlos... Me dijo... Ha habido un poco de pánico, ¿no? Ha habido un poco de pánico, ¿no? Ha habido un poco de pánico, ¿no? En agosto ya estaban empezando a vendimia. Pero, pero, ha habido pánico porque ha hecho mucho calor. Y de hecho, nosotros en Ribera hemos tenido que adelantar. Normalmente allí se hace a final de septiembre y octubre. Y este año vamos a empezar ahora, a mitad de septiembre. Música Oye, buena pinta tiene el arroz con los bebillas, ¿eh? Creo que es una de las especialidades también del nuevo bichero. Exacto, sí. Aquí en su nueva ubicación. Y bueno, vamos a darle esto ya... Oye, riquísimo, riquísimo el arroz este. Con los bichillos, ¿eh? Y con puntillitas, si no me equivoco. Lo que no soy capaz de hacer, la ensaladilla, esas cosas. Bueno, cuando quieras te enseño. La rusa, ¿eh? Sí, sí, la que, bueno, la que hacían... La rusa, ¿no? Es que ahora todo es ensaladilla de gamba, que me encanta también, pero no entiendo ensaladilla rusa. Y me gustan ensaladillas rusas. Sí, sí, sí. Bueno, pues para acompañar este estupendo rocif que hacen aquí en el bichero, vamos a cambiar de vino, ¿no? Sí, nos acaban de servir Cepa 21, que lleva el nombre de la bodega. Con lo cual, imagínate la importancia de este vino, ¿no? Que, por cierto, en todas las contraetiquetas de las botellas, tanto Guito, Cepa, Malabrigo y Orcajo, lleva un código QR, que eso te lleva a un vídeo en YouTube de la nota de cata. Ah, ¿sí? De enólogo, exacto. Bueno, de esa añada, ¿no? Bienvenido al siglo XXI. Cepa 21 es un vino que ya tiene, va cogiendo altitud su parcela. Hacemos aquí, pues, algo más de 400.000 botellas. Y con una calidad, nosotros, dice, oye, pues si vendréis tanto y exportáis tanto, ¿por qué no hacéis más? Porque nosotros, al final esto es una bodega boutique. Llegará el momento, con Cepa y con Malabrigo nos va a pasar, y Orcajo ya pasa, porque a Orcajo hacemos 4.000 botellas. Llegará el momento que, mira, tengo estas botellas para usted, no tengo más. Es que no tengo más. El marketing de la escasez, que también funciona. No, pero más que el marketing... No, marketing no, es que es algo natural. A nosotros nos han llegado, pues, al final hay muchas cooperativas, hay muchas tal, que nos quieren, pues, quieren vender uvas, quieren... Nosotros tenemos nuestras parcelas y tenemos... José prefiere hacer años, algunos años menos cantidad, pero la calidad mantenerla. Bueno, este Cepa 21 le va a ir estupendamente a este enrofif, te voy a servir, ¿vale? ¿Y sabéis que estuve este verano comiendo con Manolo de la Brida? Gran persona, vecino mío. Manolo es uno de los grandes hosteleros que ha tenido en Jerez, como tú bien sabes. Lo que pasa es que tuviste un pequeño afer, un malentendido, y bueno, cuéntamelo tú mejor. Bueno, vaya a ser que los periodistas vayamos a hacer una interpretación equivocada de las cosas. Otro periodista, un compañero tuyo y gran amigo, Carlos Herrera, en su programa, pues, me acuerdo que hablando con él, me dice, oye, tal día vamos a hablar de restaurantes que deberían de tener Estrellas Michelin y no tienen. Y yo, bueno, pues muy bien, te llamaremos, y bueno, pues fenomenal. Y le digo, mire, pero a mí para qué, no, tú hablas de... Y yo, bueno, total, a mí, si te digo la verdad, se me pasó, sí. Y entonces yo, me acuerdo, estaba yo en Sevilla, y me llaman, y va conduciendo, me llaman, y digo, pongo en mano libre, sí. Y me dice, no, vos dime, de Redan Copes. Y yo, ah, cuéntame, no, que vas a entrar en directo. Y yo, pero en directo, y total, que me dice, sí, entrar dentro de dos llamadas, o tres llamadas, total, que pongo, y empiezo a escuchar. Las cosas que se hacen por los amigos, ¿eh? Sí, y se empiezan a hablar, exacto, y veo que están hablando, efectivamente, de restaurantes, pues, está hablando un señor de un restaurante que le gustaba mucho, de tal sitio. Y entonces, digo, bueno, a ver qué digo yo ahora. Y entonces, vos, con buenos días, tal, eso se hizo, vamos, tú recordarás, se hizo viral. Y, y entonces, yo no voy por Manolo de la Brida, al revés, yo simplemente digo, que en Sevilla, ya había escuchado, el justo había hablado de varios restaurantes de Sevilla, y escucho, y digo, que Jailu, porque él me pregunta, ¿de qué restaurante me llevaste tú a mí en Madrid? Sí, que nos encantó, tal, y el enfriador de castellana, de mi amigo José, que es espectacular. Sí. Y además, te sorprende con cada plato. Yo nunca he visto la carta, porque nunca me ha hecho falta, siempre me ha puesto. El enfriador en castellana, tal. Y, ah, bueno, el enfriador, sí, es verdad. Y ahí, pues, llevé a Bertín también, a Antonio Jiménez, y empezamos a hablar de eso. Y le digo, hombre, yo en Sevilla, hay un restaurante que no tiene estrella Michelin, se come muy bien, pero te cobra como si tuviese estrella Michelin, que es Jailu. Y entonces, bueno, un despelote, todo el equipo despelotado. ¿Y te viniste por arriba? No, se viene él, porque le digo yo, a mí, Enrique, Carlos, no sé si tú recordarás, me recuerda, a Manolo, el restaurante Las Bridas que había en Jerez, me dice, hombre, el famoso de la ensaladilla, y si pedías más, no. Y yo, no, no, que se enfadaba, y yo, no, no, que no te ponía más, ¿verdad? Era un marketing, pero un marketing bueno, porque Manolo, el tío, o su mujer, yo creo que la haría, o él, no sé. Hacía su mujer. Su mujer, ¿no? Hacía una estupenda ensaladilla. Bueno, pero te da, no me ponen dudas, porque él me dio la receta este verano, además. Ah, te la da, pues eso me la tienes que tirar. Sí, sí, no la puedo decir en público, pero ya te la diré porque era amigo. Le diré a alguien que me la haga, porque tú sabes, yo en la cocina es buena. Sí, pero entonces le digo, Manolo, es verdad que es un tío que, oye, pues era serio. Y le digo, a mí me recuerda, Enrique, el de Jailu, me recuerda a Manolo, porque, y yo, oye, ya que me va a quitar 100 euros, por lo menos una sonrisa. Y entonces ya, y él me metió el dedo a la vellada. Me metió el dedo, sabía la historia, y dije, claro. Cuéntame de Manolo, y yo conté dos o tres anécdotas mías de mi padre, tal, y Manolo, pues el hombre, no se las tomó de la mejor manera. Es que se lo contaron. Y cuando tú no lo escuchas y te lo cuentan, normalmente no es exactamente ni el tono... El teléfono roto. Claro, claro. Mira, el tema de Manolo, no es que Manolo no te pusiese la ensaladilla. Manolo lo que pasa, que tenía la ensaladilla para sus clientes, los que entraban y se sentaban en la mesa. Y si tú venías a la barra a tomarte ensaladilla en una cerveza y te ibas, a él no le rentaba eso. Pero si yo soy empresario y tengo eso, yo hago más ensaladilla. Pero que me parece muy bien, que tenía éxito. Y hacía bien en hacerlo. Y además, la mejor ensaladilla no se ha hecho. Sí, es verdad. En el bichero, aquí en el bichero, hacen una ensaladilla lo más que se acerca a la de Manolo. Pues, Manolo, si tú quieres, estoy dispuesto a montar, no un restaurante, porque lleva un trabajo como tú, bien sabes, bastante amplio, pero sí algo gastronómico con sus cinco tapas. Pero con él. Pero tú eres consciente de lo que estás diciendo. Sí, yo lo montaría solo con él. Pero tú sabes que a Manolo le toca los palillos y se arranca. Mañana. Sí. Sí, te digo el por qué. Al estreno, vamos, a boca llena. Sí, me encantaba. Pero te digo el por qué. Porque él ha sido siempre un hombre de éxito. Sí. Ha sido siempre fiel a su manera, que muchos lo compartimos y otros, pues, a lo mejor por su forma no compartían. Pero siempre llevando la calidad. Oye, te podrá caer mejor. La mejor forma de tratar a tu cliente es dándole lo mejor. Y Manolo daba siempre lo mejor. Exacto. Siempre. Pues yo, desde aquí le digo, que si quiere montar, mañana mismo nos ponemos a buscar un sitio y lo montamos. Pues por esa alianza de Bosco Guerrero con Manolo de las Bridas. Por supuesto. Que, sabe Dios, esto es lo que pueda decir. Pues yo, feliz. En sus manos está. Bueno, pues en sus manos está. Vamos con este Rob Fif. Este es un plato que no se estila demasiado. Las cartas de por aquí, de estos lares, pero... Porque tiene su ciencia, ¿eh? Y tiene su toque. Aquí yo lo he tomado alguna vez y la verdad es que lo suele embordar. Y ya está. Y ya está. Vamos. Y ya está. Vamos. es mal abrigo bosco para mí el vino el vino a secas sobre gustos los colores pero fíjate que después mal abrigo vendrá el cajón pero a mí mal abrigo me volvió loco la primera vez que lo probé y me sigue volviendo loco que es un vino desde que te entre la boca súper plano plano de indicada los últimos las últimas copas tan más buenas cada vez que el vino contra más tiempo abierto y el secreto es apurar la botella hasta el final exacto mi abuelo fue lo era un enamorado de las cosas clásicas y antiguas entre ellos los coches y uno de sus coches que tenía un rover p5 siempre nunca nunca tuvo otro coche coches de época tenía varios pero de época todo y el rover p5 del año 63 me lo me lo dio de pequeño por lo visto con cinco años le decía abuelo y yo lo único que quiero tuyo del coche para mis hermanos lo que tú quieres pero yo quiero el coche este y me lo dio conserva el coche no me diga te cuento el coche cuando muere estuvieron todos los coches para mucho tiempo las arreglas nos pedían para alguna boda amigos llamamos al mecánico toda la vida le llevaban tal y lo prestaba pero este coche yo lo restauro ya los mucho tiempo lo manda un taller pues ya mucho tiempo parado y recién restaurado tengo una fiesta una puesta largo de mis amigas ali y sus hermanas warburg de los de esa fuente imbro y es y me acuerdo que vengo yo estaba viviendo madrid vengo para una elección y para esa fiesta y cojo el coche y tengo un accidente y destrozo el coche un camión se salta una rotonda y me la policía llegó allí la ambulancia y a mí en mi madre llegó y le dijeron lo de la ambulancia policía desde usted gracias a dios que su hijo iba en este coche tan duro la salvada vida sino yo llorando con la pena del coche si 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 son coches muy duros la puerta y tal si llegase otro coche de los de ahora me deja echa el mico y entonces yo lo mando a restaurar otra vez compro encuentro un coche antiguo igual para coger las piezas lo restauro dejo perfecto el nuevo y ya lo guardo en el garaje y lo he usado dos o tres veces más y mi abuela charo la pobre fallece este año el 14 de julio y a mí me da mucha pena ir a casa de abuela que vive esta hora mi madre sigue allí no mi madre y ve el coche allí me trae entonces yo al coche me la han intentado comprar 45 veces y entre ellas muchas veces no no sancho y el por qué porque el coche era de su padre el coche lo compra su padre al dueño de chupachup en barcelona se lo trae aquí mi abuelo se lo compra y no no va varias veces lo intenta comprar y claro mi abuela no vendía ni mi abuelo y entonces me dijo no no me dice yo te voy a pedir un favor yo el coche lo quiero y después ya la única persona hace años que la única persona solamente sería a ti porque sé que lo vas a cuidar igual que yo y efectivamente y la semana pasada se va a llevar pero sé por qué y me ha dicho aquí lo tienes generoso por tu parte aquí lo tienes para cuando quieras y le he dicho yo te voy a pedir si alguna vez me da por casarme que me gusta casarme en el coche pero tranquilo que creo que torres más altas han caído sí 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 pero bueno de este momento puede cantar victoria en una dama muy buena sí sí pero buenísima papel al campanazo no y yo bueno el rock dice y este mal abrigo que a mí me vuelve más a la que buen matrimonio bueno vamos a ir cerrando coco si estamos con el postre vamos a cerrar con algo esto toma del queso con como pues está muy bien y acompañarlo con tinto con la joya de la corona de la casa de este pacto horcajo es el vino que menos producimos en cepa en cepa 21 eso lo tiene cuatro mil botellas unas cuatro mil listas solamente cuatro mil botellas al año sí sí pero no por nada esto ya está muy casi a 150 unos 900 casi metros de altitud y es una parcelita que hace un horcajo son como dos laderas así y hacen que se llama el horcajo sí y que es lo que refleja en la etiqueta no cada etiqueta refleja su propio nombre y bueno de ésta únicamente se hacen cuatro minutos de ellas un vino ya súper hecho vino con bastante presencia y bueno pues ya te digo cuatro mil botellas mantenemos la calidad sí bueno calidad de lugar de cantidad y esto es que eso también especial pues este queso al igual que esa miel y bueno ya te contarán y aceite te contarán unas íntimas amigas mías son como hermanita de los de esa fuente imbros la familia warburg que son unas alemanas que vinieron ahora te contarán ellas pues andan por ahí además pero se vinieron a jerez hace muchos años en los años 90 por ahí y han montado una cosa muy curiosa muy familiar y este es el queso de ellos este es el queso de ellos tienen almendros, afitunas, o sea hacen de todo y es una cosa muy peculiar pues aprovechando que estamos por aquí vamos a aprovechar y hablamos con ella claro que sí y brindamos ya con este horcajo sí señor un vino súper redondo me ha encantado, muy bueno, es que los vinos de categoría de una producción tan limitada que se hacen con dando cariño hemos tomado buenos vinos porque es verdad que me ha gustado mucho el Malabrigo me ha gustado mucho Malabrigo, Cerro 21, son vinos con sus peculiaridades no he probado alguna vez este verano, no es la primera vez los pruebo porque es verdad que lo hemos encontrado en muchos sitios aquí en la provincia sí, aquí gracias a Dios estamos en varias cartas y bueno, oye, se trata de ir creciendo poco a poco sí señor y de estar estos ratos con el que hemos estado hoy que es tan bueno me ha encantado Bosco, sinceramente me ha encantado porque llevamos tiempo queriendo quedar pero oye, por tu agenda y por otras cosas y la tuya también bueno, tú sabes, ahí estamos un poquito atrás de ellos pero bueno, digo ya, a vuelta de las vacaciones vamos a quedar con Bosco un día y charlamos tranquilamente de su pasión por los vinos y por el bichero que es el lugar que hoy nos ha acogido que hemos estado aquí maravillosamente bien y bueno, otra vez más se confirma que Fermín Anguita es el rey mida de la hostelería local que todo lo que toca lo convierte en oro y aquí en este antiguo mesón El Coto hemos disfrutado un excelente almuerzo que avalan además un verano estupendo en cuanto a clientela y un invierno que se presume también bastante interesante con guisos como el del arroz con orpilla que hemos tomado una vez allá que esté la cosa con buenas espectárticas así es pues yo solo me queda invitaros a la bodega que vengáis allí a Zepa 21 en Castrillo de Duero oye, pues lo tenemos que organizar pues encantado y allí tomaremos en fruta de la plata y los plantamos allí en 5 horas y media sin que te coja la Guardia Civil un paseíto lo haces y tomamos la gastronomía allí que no es nada malo además tenemos un restaurante en Zepa 21 de un gran chef de allí que conseguirá la estrella Michelin antes que lo que canta un gallo porque la verdad que es un fenómeno y allí os esperamos nos lo apuntamos os con mucha suerte muchas gracias a vosotros y a todo el equipo